Muy buenas a todos cubones y bienvenidos a Juego204 Hoy estamos en Star Duvalier, en nuestro sexto, séptimo capítulo Y bueno, seguimos en primavera Que nos saca la tierra Y lo último que hicimos fue regar a tientas Porque, yo lo admito, fue... Osea, una liada el tener que regar todo esto Que ahora mismo no es mucho Pero ya ciega Bueno, os veo, ¿tenemos correo? No Que por lo primero, pero primerísimo que vamos a hacer va a ser Guardar las cosas, es decir... Lo que no vayamos a usar Bien, vamos a regar y vamos a... Muy bien, miércoles Vamos a ir a buscar cuarzos Bueno, eso... Y costaba 2000 la mejora de... A ver cuánto... No tenemos 4, nos falta un... Sí, vamos a ir a la mina, sí o sí Vale, pues... Plan de este día es... Ir a... A la mina Consiguir un cuarzo Darse la bigail Así... Eh... Eso... Seguir suficiente cobre y... Mejorar... La... La regadera a final del mes Es decir, para dársela el día 26, 27 Y el día 1 del siguiente mes tenerla Así... Así no vamos a perder ningún cultivo Porque... Al pasarme a otro se... Se... Se depudren Así que vamos a poder optimizar mucho Vale, ahora sin agujar Te he acostumbrado a mi partida En la que puedo regar de 5 en 5 La hostia para coña Ah... No regues dos veces el mismo Que ahora mismo no... Gasto un montón de energía solo en regar Ah... Bueno, eh... También... Me gustaría el... Poder hacer más misioncillas Irnos al tablón Coger más Porque al parecer Hay misiones Que si no las haces No desbloqueas cosas Hasta que te vuelven a seguir Las completas Es decir, a lo mejor es siempre Cuando te sigas con una misión La coges Porque no tienen tiempo Algunas Hay alguna que te dice Ah, pues quiero un arenque Como la de ayer O ayer En el anterior capítulo Que esa no... Bueno, he gastado así la mitad Eh... Que esa tenía Eh... Un día de... De tiempo Pues de una putada Porque... O otra vez sin agua Voy a tener que recargar Esta y otra vez Más en mínimo Porque decía Que... Se me ha ido la cabeza Se me ha ido Ay... Tenía puesto una alarma Lol, no había caído en eso Me he levantado una hora Antes de lo previsto Y he dicho Ah, voy a aprovechar Voy a grabar Ah, bueno, si Las misiones Que... A lo mejor hay una misión Que te dice Investiga las cloacas Habla con no se quien Que te da la llave Vale, esa... Es para desbloquear las cloacas Vamos a decir No se como es la misión Para las cloacas Pero... Después de una misión Es hora de traer un arenque Que... Es para ese día Y se tiene que dar A una persona exacta La putada Que seguramente Como está organizado Este... Este pueblo Cuando... Y... Me quedé sin agua Eh... Como está organizado este pueblo A partir de... X hora Eh... Las personas Se van a sus casas Pero... Aparte de irse a sus casas Se van... A sus cuartos Y ahora mismo Con el social que tenemos En el que... Dos grises Le caemos mal No... 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 ¿Por qué la waifu no nos quiere? La waifu... Waifu es vida Dios mío eh... La... La vida molosa No me trata a vida No me trata a vida No me trata a vida Se termina de rega este año Más adelante Ya cuando consigamos Los aspersores buenos Los de iridio Que eso de verdad que... Riegan lo que no está escrito Pues ahí sí que podremos coger Y decir... Bueno mira... Se riega solo Vamos a la mina Vamos a donde Vale... 28 Buf... Pues vamos a ver un momento Lo que tenemos por aquí A ver si nos podemos curar Algo de vidilla Podríamos hacer un snack O comernos el diente de león O morirnos de hambre Autógicamente Y irnos para arriba ¿Por qué adimimos No vamos a poder hacer una cosa? Porque hasta verano Creo que no sabría Creo Vamos a comprobarlo Por si acaso Pero creo que no Y ya por eso lo enseño Para los que estéis jugando Y hayáis avanzado Creo que tiene que ser A partir de verano ¿Vale? Pero por si acaso Yo lo voy a mirar En la parte de arriba Del todo Hay un balneario En ese balneario Podremos entrar Y meternos en las aguas Y si nos quedamos quietos No mira está cerrado Toma ahí regao Vía del tren Bueno pues te vas a las vías del tren Y ahí estaría Pues nada A pico y pala Bueno mira vamos a hablar con él Te metes No te conozco lo suficiente Como para confiar en ti Lo siento Pues que te follo Le iba a decir Que más adelante Eso Te metes en el balneario No es el aguas termales Especialmente Y puedes Vamos a buscar directamente O matar slimes Que también dan O buscar dinero A ver Especial Eh Cobre, cobre Taca, taca, taca Dos Joder Nos faltan Otros dos más Eh Eh Os estoy diciendo que Eso Te metes en el aguas termales Te quedas quieto Y durante el rato Y durante el rato que estás quieto Te Vamos a buscar directamente ya los cuarzos Eh Uno Cuarzo, 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 cuarzo Eh, sexo Digo Eh, cobre Y cuarzo Sí No, no he dicho sexo No Miguel Hoy se me está yendo un poco a la pinta Bueno, eso, que el aguas termales Es Fuera coña Entráis Y la barra empieza a subir Automáticamente Poquito a poquito No tarda mucho Fua, nada Estamos muy cansados como para Pues nada Como es el camino de la vuelta Vamos a sacar la espada Muere, muere, muere Eh Más adelante Hay Vamos a decirlo así Crafteos Que van con las babas Y Que eran cosas Que estaban medianamente interesantes Aún no he conseguido bloquear eso Que será para meterse muy al fondo de la mina Es decir, yo acabo de llegar al nivel 40 Y me siento un puto amo Una cosa Hoy es miércoles Y son las Tres Tres y media Estará Estará, estará, estará Estará O Estará Está aquí en la carpintería Cosa que no A ver que lo hemos estado viendo a lo oscurito O en la biblioteca Creo que podría estar Os digo Que Os lo tengo que ir poniendo ya en la descripción Yo hay cosillas que las miro en la wiki Entre ellas El Joder Eh Las pautas que tienen Es decir, hacia donde van Que les gusta Que no les gusta Para así tenerlo un poquillo más sencillo Si, no he mirado nada más Necesito yo Necesito un ejemplar de seta roja para afrontar mi pobre Para afrontar mi pobre cadera Tráeme un ejemplar lo antes posible Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Entrega Dos días Vale Mañana tengo que irse a la A la mina y buscar Vale A ver chaval, ven aquí Quiere buscar bichos pero mi madre se enfada cuando llego sucio Que decisión tan difícil Hola niña, ¿quieres chuches? Vale, ¿y tú? Aquí no tenemos escuela Pero hago todo lo que puedo Para dar a Vincent Bueno, a Vincent Y ya es una buena educación ¿A quién hay escuela? Esto todo De gapu Venga, voy sacándote el cuarzo Sí Lo abrigué, lo abrigué aquí, lo abrigué aquí Buenas, perdona Si hoy estoy un poco Gruñana, no dormí mucha noche El cuarzo no es el único duro que te han dado niña Yo después, cuando estoy editando esto, me acuerdo en que minuto pasan las cosas, lo veo y me parto la polla yo solo, que no queráis que lo digo solo para haceros reír a vosotros. Encima es que, os lo explico rápido, yo tengo la cámara aquí delante, sí, ahí, pero la segunda pantalla está a mi izquierda, entonces yo cuando quiera hablar, miro para allá porque es como ves si va bien, parece un buen día para jugar a lanzar la pelota, te pediría que me lanzaras, pero no parece irte el deporte, quiero jugar contigo, supongo que te he subestimado, me doy un poco el brazo, quizá la próxima vez, no, mira, es que no pareces muy de deporte, venga, juego contigo, es que me duele el brazo, las pajas me duelen, venga ya, venga ya, no, no tengo tiempo para charlar contigo, no ve, borde de los cojones, ahora que rubia, Jody, mira, ¿qué has dicho? Son ya las seis, madre mía, LOL, ha pasado roper el tiempo, aún tengo miles de cosas que hacer, no me digas, yo también, como fundí el cobre y no tengo energía, no sé, no puedo hacer nada grande, esto, a ver, mira, ahí, estoy con 14 de energía, vale, aún puedo jugármelo un poquito, eh, taca, libro, vale, está bien, has encontrado un libro extraviado, la colección de biblioteca ha aumentado, me ha ayudado a haber encontrado un libro porque así la biblioteca mejora y creo que es una cosa también que te tendrán en cuenta, pero cuando hay gusanos, prefiriría que me sacasen setas, esencia oscura, esencia luminosa, cosas así, primero he hecho de poder, primeramente, donar y completar, bueno, a ver, nada, eh, os digo, por aquí también por la granja, podéis ir buscando y a lo mejor os encontráis uno, de verdad que se ve, es una seta roja, a ver si suerte, además os podéis encontrar una super seta roja, que yo me encontré una que era como un árbol de grande, y te da la hostia, en serio, es increíble la cantidad que te da, cuando estás bajo de energía, duele, está caí, que a mi nadie, me corta el paso, uff, nueve energías, estoy yendo de noche, ah, 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 ah ah, 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 ah. No tengo nada así, que me pueda dar, vamos a comer los dos puerros, aunque ya sean las ocho, y así podemos investir un poquito más la granja, Azad Venga, volante, volante A ver, por aquí Juega, tío Que no quiero ahora mismo romper piedras Ni nada, pero me lo he hecho de que no quiero Perder energía tontamente Pero Da igual, venga, a ver Esto Pues nada Parece que por aquí no hay No hay setas Las setas creo que salían en otoño Sí, salían en otoño A ver, cuando salen en otoño Lo bueno que tienen es que parece no se van De igual lo que Lo que hagan es que mientras no las tales No Nada, bien por culado a la madera Tengo un huevo Y realmente tengo otro huevo y medio Pues vamos a dormir ya al personaje Vamos a pasar el día Porque no nos sirve de nada Eh, perrete está aquí durmiendo Bueno, Oliver La verdad es que le puse el nombre Porque echo de menos a mi perro No sé si he elegido bien el nombre Cada vez que lo veo y lo pienso Me pongo un poco triste Ah, día de lluvia Día de recolección en la mina Eh, cuánto regalo le hemos dado esta semana A Big Guy Los dos, ¿no? Pues entonces Hoy toca ir a Buah, venga A recolectar y A la mina Así que venga Primeramente vamos a quitarnos esto Esto El topazo Eh, nunca se lo hemos llevado a Hunter, ¿no? Venga Necesito uno de estos Venga Bien Vale Esto por aquí Y ahora venga a recoger Abo, abo, abo Yo voy a decir Vamos a recoger nabos Pero no son chirirías Diferencia Los nabos son blancos Las chirirías son Blanco, amarillas Mira Esto Esto Ha podido ser un cuervo El que no El que no falte un trocito ahí De la De la plantación Como digo Al recogerlo Ahora que luego El lingote Vamos a recogerlo Cuando volvamos Antes de dormir Para así no perder Nada De tiempo Porque ahora Escogemos esto En lo que recogemos Se nos harán Como las 8 Más o menos Y eso las 9 Así que bueno Sí, lo podemos coger O guardar Tener ya el stack de 5 Hemos hecho otra caja Que va a ir aquí Es decir Vamos a hacer toda esta línea Y aquí van 2 Es decir No vamos a hacer Toda una línea de cajas Porque serían Aquí ya verán Como 3 más Son 150 Y otras 2 ahí Son 250 Aunque creo que tengo Esa cantidad No merece la pena Vale Aquí Vamos a guardar esto De verdad tenemos 380 Lo veremos perfectamente Vale Espera Quédate eso ahí Vamos a vender Vamos a vender A ver Cada vez da mal La plantación Es decir 69 normales Son 69 normales 18 de plata Y 11 de oro Los 11 de oro Van a dar Un montón de pasta Solo siendo 11 Eso sí Aún no Aún no me ha salido Nunca Un cultivo De iridia Hasta Unubisola 750 Mmm Que podríamos hacer Vamos a guardar Uno normal Uno de plata Y uno de oro Ya vamos a empezar Ya con la recolección Seria Vamos a ir replantando Que también podría haberlo hecho Que estoy hoy Un poco En mi Fuku mundo Uno Uno Tiene Mmm Vamos a coger esto Si se nos gastan estas Cosa que pasará Eh Usaré las otras 30 Que me dieron Para También tener Algo más Eh Un sol de semillas Silvestres Primaverales Es decir No te dice ni que son O sea Puede ser chirivía Puede ser patata Incluso puede ser una caja Voy a tener que comprar más Algo así Vale Vale Por eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Siete Por Uno Dos Estoy por Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Por cinco Ahí me lo caigo Nada Tres 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 Sí Tres 5 por 55 Tres 35 Sí Te voy a llegar a rayar Tres 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 De las otras Vamos a comprar de las otras Y así Vamos a ir sacando algo de validad Gracias por elegir piers El día que no me vuelvas a atender Te juro que solo voy a hoja Ah, mira Hemos logrado crear Bueno, generar 15.000 de beneficio Plantan en primavera Tardan 12 días en producir No Ah, bueno Plantan en primavera No, es que estamos ya a día 18 Es que no se puede 6 días 6, 6, 12 30 Pero, mira Vamos a hacer una plantación Necesitamos 35, ¿no? Vamos a hacer Venga, 6 Es que son 5 No, vamos a hacer 20 Y las otras 15 Chirubias Porque si no va a ser De verdad Hundirme en la mierda Porque solo me quedan 4.895 Y tenemos que sacar Lo que queda de De cultivo Más lo que acabo de plantar Es decir Que este cultivo Vale Y el siguiente Pero es que ya El otro Es decir El siguiente que viene Porque son 4 días 22, 26 Nos queda Nos queda esta plantación Y otra más Este y dos más Creo De chirubias Mínimo Creo que nos quedarían Dos más Si llega un momento En el que eso Tienes que calcular Los meses Para saber Cuánto He inventado 11 cuervos Chaval Buen trabajo Buen trabajo No conté con esta Ni con la otra Que había por ahí Ah, bueno Si, había Bueno Nos sobran Dos Bueno, vamos a guardarlo Y ahora si vamos a hacer un cofre Y vamos a ir separando cosas Vale Pues vamos a hacer Vamos a hacer Por ahora Uno más En el que Vamos a dejar solo aquí Materiales Como eso La savia La madera La piedra Y el otro Vamos a dejar Lo que son semillas Y frutos En fin Vamos a coger La madera La madera ¿Dónde está la madera? Madera, madera, madera Eh Crafting Vale, esto Uno nos vemos Comprar la mochila Cosas que deberíamos Haber hecho ya Vale, a ver Que vamos a ir cogiendo A ver La fibra sigue siendo Un material Al fin y al cabo Pues esto, ¿no? Que hay que darse La punter Este sigue siendo Un material Ah, bueno, bueno Por lo menos Vale, a ver Vamos aquí Vale, sí Ya funciona Esto, esto, esto La arcilla No Esto, sí Recuerda el vecino Como siempre Tomando los Cojones Bien Ya está todo Tenemos bien el inventario Ah, bueno También Que creo que En el primer capítulo Os lo diría Podemos cambiar el color Yo a los que son De plantas verdes Materiales Normales Los peces van en azul O los peces guardan cajas Y más adelante Cuando ya empiezas a sacar Pero, de verdad Mineral A casco Porro Te haces uno Negro Te lo puedes hacer Después Llega un momento En el que generas Tantos tipos De De cultivos Que tienes que Dividirlos En Las cuatro estaciones Eso son cuatro más Eso O No sé si más adelante Porque es un Un planteamiento Que yo tengo Si no más adelante No sé si Te dejan tener Mejores Ahora Puso Mejores Mejores tipos De cofres Porque a lo mejor Después te desbloquean Uno Que lo ponen encima Y es una mejora Y a lo mejor Es el doble grande Si Si os fijáis Un cofre Creo que son Tres o cuatro líneas Creo Si que en verdad Es como si tuviese Una gochila enorme No venga A pico y pala Pico 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 Vamos a ver Uy Creo que iba a venir Para acá Y le iba Le iba a En diario A ver Avanza 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 Eh Uy Que me metió Nueve Hijo de puta Chaval Es que Esos bichos No hacían tanto daño Uy Que hostia Me ha dado Un mafre Ah Por abajo Si Ahora mismo Venimos a buscar Materiales Porque Nos van haciendo Ya falta Aca A ver Ah Eres mi hijo de puta Morite Morite Por lo todo Vale Eh Estaba buscando Cuarzo Y materiales Es decir Los cristales de cuarzo Y cosas así No nos sirven de nada En serio Eso Y en verdad Ni las piedras Es decir Aquí venimos Por materiales Útiles Por así decirlo Porque la piedra Es infinita Aquí Mira Y geodas Las geodas También nos vienen bien Porque de las geodas Puedes sacar hasta oro Eh Mira ahí Toma A ver Abre Las babas A lo mejor Los cerebros No sabía yo Que decir Pues mira Esta vez nos ha dado Bien de materiales A mí me han llegado A dar siete En una de estas También Debería usar más Lo que viene siendo El cubrirse Eh Ah Va Va Fuera De verdad No tener la mochila Es Es un agravante En serio Es una cosa Que me impide mucho El poder jugar tranquilo Porque Dos pasos Y ya está llena Que debería haber venido Solo con el pico Sí Pero bueno Debo Para arriba Ahorrete Ahorrete Oh Sabe Eh El siguiente La siguiente que tengamos lluvia Vamos a dedicarlo Wow A A A A A A algunos árboles Y demás Para así poder Tener suficiente Sabe Porque Aún no he generado La suficiente Como para Hacer que El campo De Bueno Vaya a ser un campo Fértil Como yo quiero Para Ay que me es panchino Para Veré Para poder sacar Más beneficio Es decir El fertilizante lo bueno que tiene Es que De verdad Que le sacas Un beneficio Monstruoso Ah Muere Muere No De verdad que le sacas Un beneficio Muy bueno A Cualquier campo Si Si lo haces medianamente bien No ve Ya empezamos con las babas Venga Ataca Ataca Muere Muere Oh Toma No ve Que llevo fuego a dar soul Payaso Venga toma Ah Dios mío Me ha tocado una que da 3000 botes No os digo Las babas Incluso Todos los monstruos En general Tienen Me duele de high carbón Tienen Dicientas versiones Más adelante Podéis encontrar Babas azules Babas Babas rey Que Bueno También hay babas enormes Pero las babas rey Son unas que tienen Una coronita Es decir Tienen como una antenita En esta tienen Una Una corona Muere Morite pelotudo Morite Ahí Se muere Eh A todo esto No nos hemos traído Nada de comida Porque No tenemos mochila A ver si podemos bajar Mira Buah Esta zona está infectada Toca matar Todos los monstruos De la zona Para que nos den La Escalera Venga Ahí Mira Ha llegado el panero Estoy bajo de vida Uff 14 No 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 Joder Tío Encuentro zanahoria De Eh Mira Esta Mira Este tiene antenita Pero no es un rey Una Azul Uff No Bueno Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy Me voy Me voy Me voy El mapa más difícil A ver No es el más difícil Es el que tiene más dificultad Para cultivar Porque hay más enemigos Que bueno Te parece por el mapa Si yo no puedo ir Así de tranquilo Por el mapa Aquí Juego con la mierda Del Penedere Mira que no No suele pasar Hasta ahora Suele pasar A la una Son las Once Y algo Hay ventanas Cerra De verdad que A veces A veces se unen muchas cosas Para tocarme la polla En serio Me da Ropie En serio Eh Llevamos Media orilla Así que Vamos a dejarla ahí Vamos a dejarla ahí Vamos a dejarla ahí Así media orilla Y os digo En el siguiente capítulo Lo que vamos a hacer Va a ser Eh Regar como siempre A lo mejor Me vuelvo loco Y hago dos o tres En dos o tres escaleras Para bajar nivel Y ya Vamos a andar Todo A tomar por saque Eh Tenemos Buah Te lo pongo arriba Bueno vamos a esperar un poquillo Que vamos a sacar Otro lingote más Me estoy desangrando Eh Está ahí Echando gotillas Joder Bien A ver Esto Bien Fuera Fuera A sobar Y a ver Si nos dan algo Por haber estado mineando Y culturando como unos cabrones No Porque se ha salido eso Bueno yo sé que el siguiente capítulo toca Un día soleado Bueno Muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo Y quería deciros Eh Me gustaría que os quiese A ver Grabo el capítulo Y digo mira Vamos a hacer esto Y esto Pero para los siguientes días Y eso ya lo hago yo por mi cuenta Vamos a hacer esto Y lo otro A lo mejor Me grabo todo lo que vaya haciendo Para deciros Pues mira Hemos hecho esto Y os pongo un pequeño fragmento De lo que hemos hecho Para que A lo mejor Ha pasado un evento importante Pues lo tengo Y os lo pongo Decidme si os interesa eso O solo O solo juego Cuando queráis Bueno Solo juego con esta partida Cuando vaya a grabar Pero bueno Yo me lo diré en los comentarios De verdad Muchísimas gracias Y adiós Gracias